¡Hola chicos! El día de hoy vamos a trabajar en la clase de Medio Natural. Hoy es día miércoles, vamos a trabajar sobre la hoja número 5 de esta semana. Vamos a continuar con nuestra mañana, iniciando con la oración del día. ¿Sí? Me acompañan todos, ponémonos de pie, ponémonos de pie todos. Vamos a hacer la oración del día, ¿verdad? Para que Dios nos bendiga el día de hoy y así podemos terminar nuestro día bendecido, ¿verdad? Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has regalado. Te pedimos sabiduría e inteligimiento para poder comprender todo lo que los maestros nos explican. También te pedimos, Señor Jesús, que tú dices a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros maestros, Señor Jesús, a la gente, Señor Jesús, que habita en este planeta, Señor Jesús, que el COVID-19, Señor Jesús, solo sea pasajero y que todo termine bien, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, en nombre de Dios. Amén. Bueno, chicos, vamos a continuar nuestra mañana, ¿sí? Con nuestra gimnasia cerebral. Vamos a dar continuidad, ¿verdad? Ya hoy es nuestro tercer día, ya nos tenemos que saber mejor los pasos, tenemos que trabajar de la mejor manera, ¿verdad? Vamos ahí en el espacio en el que estamos todos de pie, vamos a continuar con la gimnasia cerebral. Todos lo van a hacer conmigo, ¿verdad? Vamos, pues. 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 Vamos. Vamos, pues. 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 este señor a mi, porque a mi me gustan los chicharrones me gustan las carnetas, me gusta la chuleta y miren todo lo que me proporciona el cerdito el cerdito me proporciona también alimento que alimento es el que me proporciona vegetal, no mineral, menos entonces animal, muy bien chicos, los felicito el día de hoy estuvieron activos, el día de hoy estuvieron trabajando al cien muy bien, los felicito muy bien